también recordarles que este webinar lo estamos transmitiendo por Facebook Live, precisamente por Facebook de la Fundación Caricaco entonces ya los compañeros que tal vez si se les complicó un poquito el Zoom, si no pudieron abrirlo, nos están escuchando desde el Facebook Live. Antes de iniciar queremos hacer un recordatorio importante de parte de la Fundación Caricaco voy a compartir en este momento mi pantalla que precisamente es las herramientas que contamos dentro de la organización precisamente voy a mostrar me indican por mensajitos si pueden observar precisamente el sitio web de Juntas en el chat me indica si lo están observando voy ahorita a observar si, muchísimas gracias, perfecto muchas gracias recordemos que el sitio web de Juntas que precisamente es juntas.meb.go.cr es la única plataforma en el país o sitio web más bien un sitio web original construido por y para los miembros de Junta de Educación y Junta Administrativa de todo el país precisamente este sitio web en que los miembros de la Fundación Caricaco y compañeros de Administrativa de Educación Pública los actualizamos lo vamos arreglando también y actualizando con información muy importante para todos ustedes como pueden ver en el sitio web van a encontrar al lado izquierdo en una columna respecto qué son las Juntas cómo ser un miembro de Junta actuar involucrados y demás que me imagino que aquí todos ustedes ya lo conocen pero para quién le puede servir esta información pues obviamente sabemos que de nuestras comunidades hay personas que a veces dicen cómo puedo ayudar a la Junta o cómo puedo ayudar al centro creativo pues podemos invitarlos a que ingresen sitio web de Juntas .meb.go.cr para que puedan conocer un poquito más de nuestra figura nuestro compromiso y por qué somos miembros de Junta también para ustedes recordarles funcionalidades y responsabilidades precisamente diferentes aspectos y áreas como infraestructura la parte de alimentación de los comodores que es muy importante la parte de transporte sobre el programa de integración o ayudas técnicas la parte sobre denuncias sobre el programa de equidad sobre la acta de las sesiones que también hemos hecho varios webinars sobre este tema y que ha sido como de mucha solitud muchas consultas y demás aquí ya está disponible también sobre normativas y procesos sobre el reglamento general de Juntas de Educación y Juntas Administrativas así que también como la ley de reglamentos y la parte más importante que a veces nos preguntan en los webinars y por mensajes y correos y demás si no logro participar en la transmisión en vivo porque estoy trabajando tengo un compromiso familiar o de salud donde puedo observar las grabaciones precisamente acá en esta columna derecha de color rojo donde dice capacitaciones ustedes le dan clic desde cualquier dispositivo tableta, celular, computadora ingresan y van a encontrar las grabaciones de todos nuestros webinars precisamente como pueden ver el último que realizamos fue en octubre anterior sobre CICOP que la verdad fue un webinar muy interesante donde tanto miembros de Juntas participaron directores orientadores a pedir un poquito más de plataforma también anteriormente dimos sobre contratación pública de ASGO usted va a encontrar todos los webinars de este año precisamente en este apartado de categorías lo que simplemente hacen clic imaginemos que usted va a repasar el último webinar y los lleva directamente hacia el canal de YouTube de la fundación donde está alojado el material entonces para que sepan que la parte como de observar revisar si quiero devolverme unos minutos atrás y además es sencillo a través del enlace con la plataforma de YouTube entonces le recordamos el fin de esta plataforma como le mencioné están hechos por y para los miembros de Juntas vamos a devolvernos rápidamente para recordar aquí hay enlaces para realizar las capacitaciones realizar consultas también el recordatorio que hacemos con las Juntas que recordemos que lo que hacemos con las Juntas es el único certificado en todo el país impulsado por el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Cadecaco que buscan validar y certificar los conocimientos y responsabilidades de los miembros de Juntas del país de parte de la Fundación Cadecaco queremos también agradecer por este tema porque la verdad nosotros teníamos como una meta como organización de impulsar la cantidad de personas que se inscribían y que lograban obtener el certificado la verdad hemos hecho un increíble trabajo pero también gracias a ustedes su interés a todas las personas que han dicho yo quiero conocer un poco más sobre las Juntas y obtienen este certificado para los que se están conectando tenemos más de 140 participantes si no tienen este certificado la buena noticia es que lo puede obtener en estos momentos pueden trabajarlo a sus tiempos a sus gustos simplemente de ingresar o registrarse por primera vez da un correo o contraseña y listo pero también queremos exponer desde la fundación que si tiene algún problema técnico de más acá hicimos un pequeño banner y nos explicamos los pasos para poder ingresar registrarse y obtener su certificado si el día de mañana cuenta con alguna falla técnica o complicidad con la plataforma también recordarles que aquí hay un correo en donde pueden hacer llegar su situación y demás ya para finalizar este recorrido por el sitio web para darle la palabra a la expositora de esta tarde para devolvernos permiso como ven están crecemos con las juntas también podrán encontrar detalles informaciones sobre todo departamentos direcciones y otros órganos que conforman el ministerio de educación pública y que están a la mano a la comunicación de todos ustedes como miembros de junta entonces este es el recordatorio que queremos dar de parte de la fundación Caricaco sabemos que estamos en la recta final del año hay muchas cosas por hacer me imagino que también hay juntas que ya están planificando para 2023 entonces recuerden que está la plataforma juntas.mec.go.cr a disponibilidad de ustedes voy a dejar el compartir pantalla y en estos momentos agradecemos a las personas que se siguen conectando y también a la que se sigue reportando desde San Parados de la zona de también nuevamente Guaples desde la Cruz de Guaracaste acá para que sepan compañía de Carla les compartió el sitio de juntas para que lo puedan revisar igual vamos a ver el recordatorio durante toda esta sesión y importante la regla más importante de todas es recordar que si tienen preguntas las hagan en la apartada de preguntas y respuestas precisamente donde están unas dos nubecitas incluso ahorita creo que hay como está la notificación el botón de dos de color rojo es ahí ahí vamos a revisar las consultas y se las vamos a compartir a Tatiana que nos va a exponer el día de hoy precisamente sobre el webinar dirigido para ustedes como miembros de Junta Educación y Junta Administrativa el tema principal aspecto del sistema de control interno vamos a dar un minuto más se siguen conectando y le vamos a hacer la palabra a Tatiana que si gusta Tatiana nada más ahorita enciende su micrófono para verificar que la escuchamos muy bien perfecto buenas tardes si me escuchan a ver si no sé bueno de parte mía si la escucho también la observo ahí estamos acomodando la cámara y nos comparte Margarita Ponte que si dije a María Quezada también dice que si la escucha muchas gracias a los miembros por ayudarnos siempre que hacemos videollamadas nos encanta siempre verificar que todo el mundo esté escuchando solamente yo como afición perfecto y si logran ver disculpe logran ver la presentación de parte mía si y don Luis Carlos dice que perfecto también dije que si creo que estamos listos Tatiana creo que más bien estamos les cedo la palabra para que nos pueda el día de hoy compartir toda la información y recordar a los miembros de junta nuevamente las preguntas en la parte de preguntas y respuestas y las tenemos compartiendo al final la exposición de la compañía de Tatiana perfecto bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para mí es un gusto poder compartir este ratito con ustedes como les dijo el compañero mi nombre es Tatiana Marín yo trabajo para el departamento de control interno y gestión del riesgo soy la coordinadora del área de control interno la idea de esta tarde es poder pues compartirles un poquito de todo lo que es control interno verdad los aspectos principales de la ley las normas y algunos aspectos básicos que debemos de implementar para poder cumplir con cada uno de los cinco componentes funcionales del sistema de control interno cualquier duda o consulta con mucho gusto nos lo hacen ahí en el apartadito de consultas y yo encantada que les pueda ayudar a aclarar cada una de las dudas que ustedes tienen voy a apagar la cámara para evitar que se nos vaya a pegar la presentación bueno el tema de control interno nació porque hay una ley la ley ochenta y dos noventa y dos que se promulgó en el año dos mil seis y las normas de control interno para el sector público esta las publicó la Contraloría General de la República en el año dos mil nueve verdad para poder operativizar un poquito más verdad darle un poquito más de practicidad a la ley de control interno entonces es importante verdad que todos tengan claro que el concepto de control interno nace porque hay que cumplir con una ley no fue que a alguien ahí en el MEP se le ocurrió que habláramos de control interno verdad sino que tenemos un cuerpo normativo verdad que nos dice que tenemos que hablar de control interno el artículo siete de la ley nos dice que hay una obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno verdad entonces dice que todos los entes y órganos sujetos a esta ley dispondrán de sistemas de control interno los cuales deben de ser aplicables completos razonables integrados y congruentes con las competencias y atribuciones institucionales además deben de proporcionar seguridad en el cumplimiento de las atribuciones y competencias algo importante del sistema de control interno son sus características ¿por qué? porque el sistema de control interno que yo aplique en mi centro educativo en mi oficina en mi dirección ¿verdad? tiene que ser aplicable ¿verdad? tiene que responder a las características y condiciones propias ¿verdad? de mi centro educativo o mi dirección completo porque tiene que tomar en cuenta toda la totalidad de la gestión ¿verdad? razonable porque está diseñado para lograr objetivos y satisfacer las necesidades con los recursos que posee y a un costo aceptable ¿verdad? y tiene que ser congruente porque tiene que ajustarse a mis necesidades capacidades y condiciones y también tiene que estar enlazado con el bloque de legalidad entonces como ven el sistema de control interno que yo vaya a implementar y a aplicar ¿verdad? tiene que tener estas características como yo les digo el sistema de control interno no es como una receta que yo le diga bueno tiene que tener esto y esto ¿por qué? porque la la funcionalidad digamos que en el fondo todos los centros educativos funcionan de la misma forma pero que no es lo mismo un centro educativo unidocente que un colegio dirección 3 o un colegio técnico ¿verdad? entonces yo no puedo pretender como director de una escuela dirección 1 tener la misma cantidad de controles y llevar ¿verdad? la misma cantidad de documentación y demás que lleva mi compañero del colegio técnico entonces sí es importante ¿verdad? que ese sistema de control interno sea adaptable ¿verdad? o sea congruente con mi realidad con mi entorno el concepto de sistema de control interno dice el artículo 8 y el capítulo 1 de las normas que se entiende por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos entonces el sistema de control interno en palabras sencillas es son todas las actividades que nosotros hacemos día a día ¿verdad? desde nuestro puesto de trabajo para poder cumplir con los objetivos que nos trazamos en nuestro centro educativo en nuestra dirección en nuestra oficina ¿ok? como dice sistema de control interno no es un sistema informático ni ¿verdad? nada que sea fuera de lo común ¿verdad? son todas las acciones o actividades que hacemos día a día para poder cumplir con los objetivos de nuestro centro educativo dirección u oficina ¿ok? ¿cuáles son los objetivos del control interno? bueno el primero me dice que es proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida de espilfarro uso indebido irregularidad o acto ilegal ¿ok? ¿cómo cumplo yo con este objetivo de control interno? bueno cuando llevamos inventarios de todos los activos que tenemos cuando llevamos controles sobre el dinero que nos ingresa ¿verdad? todos los controles que ustedes tienen de las compras que se hacen ¿verdad? cuánto se paga el recibo de la luz todas estas cuestiones que tienen que ver con la parte de activos y de dinero todos estos controles están ligados a este primer objetivo de control interno el segundo objetivo dice que es exigir confiabilidad y oportunidad de la información este objetivo está ligado con toda la parte del archivo de gestión ¿verdad? todos los documentos y la información que genero yo en mi centro de trabajo producto de toda la gestión que se hace diariamente el tercero es garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones este objetivo va más ligado con las jefaturas ¿por qué? porque aquí lo que me dice es que yo tengo que supervisar ¿verdad? que todas las actividades que se desarrollan dentro de mi centro de trabajo se lleven a cabo de forma eficiente y este y eficaz ¿verdad? entonces va ligado con toda la parte que es supervisión de personal y el último objetivo de control interno es el de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico ¿ok? acá todos desde nuestro puesto de trabajo siempre tenemos que cumplir con algún tipo de normativa ¿verdad? con alguna ley algún decreto algún reglamento ¿verdad? entonces acá este objetivo pues lo cumplimos este cumpliendo valga la redundancia con toda la normativa este atinente a cada uno de los puestos de trabajo la responsabilidad por el sistema de control interno este tema de la responsabilidad algunas veces es un poquito como les digo genera un poquito a veces como de controversia ¿verdad? porque normalmente dicen no es que eso le toca a mi jefe y el jefe dice no pero también mis subalternos son responsables entonces la ley y las normas nos aclaran ¿verdad? quienes son responsables por el sistema de control interno entonces el artículo 10 y el capítulo 1 nos dicen que serán responsabilidad del jerarca y el titular subordinado establecer mantener perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional ¿ok? entonces el capítulo 10 le da la responsabilidad al jerarca y al titular subordinado ¿verdad? entonces ellos son los encargados de establecer mantener perfeccionar y evaluar el sistema de control interno y el capítulo 1 de las normas nos dice cuál es la responsabilidad de todos como funcionarios sobre el sistema de control interno entonces nos dice que de conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo los funcionarios de la institución deben de manera oportuna efectiva y con observancia a las regulaciones aplicables realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño implantación operación y fortalecimiento de los distintos componentes funcionales del sistema de control interno como ven todos desde nuestro puesto de trabajo somos en alguna medida responsables sobre el sistema de control interno ¿ok? entonces mi jefe es responsable de implementar el sistema ¿verdad? de mantenerlo y de perfeccionarlo de darle seguimiento y yo como funcionario soy responsable de aplicar todas las actividades controles y demás que mi jefe haya este diseñado como parte de su sistema de control interno ¿ok? entonces es importante que tengan claro que todos desde nuestro punto desde nuestro puesto de trabajo tenemos un grado de responsabilidad con el sistema de control interno que se esté aplicando la subcomisión de control interno ¿verdad? no es obligatoria la conformación se le llama subcomisión o comité de control interno o comisión ¿verdad? tiene distintos nombres dependiendo de cómo le hayan llamado pero es subcomisión comisión o comité ¿verdad? de control interno como les digo no es obligatoria la conformación eso depende ¿verdad? de la necesidad que tenga el titular subordinado o sea la jefatura o la dirección en ese caso ¿verdad? el objetivo de la subcomisión es apoyar al titular subordinado en la implementación y mejoramiento del sistema de control interno los integrantes tienen una labor de asesoría y apoyo únicamente ¿verdad? las funciones de esa subcomisión las define el titular subordinado de acuerdo ¿verdad? a la necesidad que tenga de apoyo ¿verdad? en el tema de control interno y es muy importante que quienes sean miembros de la subcomisión no asuman posiciones de fiscalización supervisión y control ¿verdad? porque estas son responsabilidad del titular subordinado ¿verdad? entonces como ustedes saben las responsabilidades de cada uno ¿verdad? pues no se pueden delegar lo que sí podemos es apoyar a nuestra jefatura en toda la implementación y el mejoramiento del sistema de control interno el artículo 39 de la ley nos da las causales de responsabilidad administrativa este tema pues no es como tan bonito tocarlo ¿verdad? pero sí es importante que todos tengamos claro que como estamos como tenemos que aplicar una ley si esta ley no se aplica pues vamos a tener un grado de responsabilidad administrativa ¿verdad? entonces el artículo 39 nos dice que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil cuando incumplan injustificadamente los deberes asignados en esta ley cuando se debilite con las acciones el sistema de control interno y todo funcionario público que injustificadamente incumpla los deberes y las funciones que en materia de control interno le asigne el jerarca o el titular subordinado entonces es importante ¿verdad? que también tengan claro que hay una causal causales de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la ley el sistema de control interno está compuesto por cinco componentes funcionales ¿verdad? estos cinco componentes son ambiente de control valoración de riesgo actividades de control sistemas de información y seguimiento ¿verdad? estos son los cinco componentes que forman nuestro sistema de control interno dice que el ambiente de control es el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permitan una rendición de cuentas efectiva el ambiente de control algunas veces es el componente funcional que es un poquito más como difícil o abstracto para poder describir ¿verdad? pero hay eh pautas importantes ¿verdad? o actividades importantes mínimas que se deben cumplir para poder este tener nuestro ambiente de control el titular subordinado debe evidenciar su compromiso con el sistema de control interno de la dirección u oficina a su cargo ¿verdad? es importante que la jefatura ¿verdad? esté comprometida con el sistema de control interno que está aplicando en su centro de trabajo ¿verdad? entonces sí es muy importante que ¿verdad? que se puede evidenciar que de parte de la jefatura hay un compromiso con ese sistema de control interno que vamos a implementar en nuestra oficina nuestro centro educativo ¿verdad? nuestra dirección otro factor importante para cumplir con el ambiente de control es la parte del fortalecimiento de la ética entonces aquí es importante que se haga el conocimiento del personal y se aplique el manual de ética y conducta ¿verdad? este manual se publicó en el año 2020 en junio del 2020 ¿verdad? desde la comisión de ética se ha ido se ha ha estado haciendo un trabajo ¿verdad? importante y bueno ya se cuenta con manual de ética hay un documento que se llama también política ética ¿verdad? entonces este es importante ¿verdad? pues fortalecer la parte ética institucional la comisión de ética tiene un link en la página web del ministerio ¿verdad? y entonces ahí ustedes pueden consultar toda la documentación que se ha estado generando desde la comisión para hacer esta parte del fortalecimiento de la ética también a nivel institucional otra otro aspecto importante es mantener el personal actualizado para el buen desempeño de sus puestos yo sé que en este momento ¿verdad? eso es un poquito más complicado porque tenemos limitados los recursos ¿verdad? entonces a veces es un poquito difícil pues poder contratar capacitaciones para para el personal ¿verdad? pero este podemos podemos este hacer como ¿verdad? este tipo de actividades como también ¿verdad? para poder ir manteniendo ese personal actualizado para que desempeñen bien pues bien las actividades que llevan a cargo algunas veces entre los mismos compañeros ¿verdad? también podemos irnos ahí como capacitando para ir mejorando este nuestro desempeño en en el puesto de trabajo ¿verdad? y es importante también que se tenga una estructura organizativa formal apegada al bloque de legalidad ¿verdad? el ministerio tiene ya un un decreto donde hay donde está el funcionamiento de las oficinas centrales de las direcciones regionales y demás ¿verdad? todo va aprobado por el Mideplan ¿verdad? entonces es importante que todos los movimientos que hagan creación de unidades creación de departamentos ¿verdad? se hagan este apegados a la legalidad y que sean aprobados directamente bueno por Mideplan que es el excelente competente para hacer la aprobación de todas las los cambios de estructura a nivel este institucional el siguiente componente funcional el número dos es la valoración del riesgo la valoración del riesgo corresponde a la identificación análisis administración revisión documentación y comunicación de los riesgos para fortalecer el sistema de control interno y ubicar a la organización en un nivel entonces cuáles son los aspectos mínimos que debemos cumplir para tener nuestro componente de valoración del riesgo bueno elaborar anualmente la matriz de identificación y análisis de riesgos verdad lo ideal es que a nivel de centro educativo cuando elaboremos el PAD seguidamente elaboremos la matriz de riesgos porque la matriz de riesgos me va a identificar los factores los eventos que me van a impedir cumplir con los objetivos que yo me planteé en el PAD entonces anualmente la práctica sería que desde el centro educativo elaboremos el PAD y seguido elaboremos la matriz de riesgos la matriz de riesgos tiene un formato ya establecido por el departamento es un formato excel verdad entonces ahí en ese formato es que deben de completar la matriz de riesgos nuestro departamento anualmente escoge una muestra de centros educativos y les pide las matrices de riesgos se revisan y se devuelven con observaciones la idea es poder ir mejorando la información que se plasma en esta matriz y la mejorando año con año verdad entonces la idea es que ustedes puedan elaborar esa matriz de riesgos a nivel de dirección regional y de oficinas centrales la matriz de riesgos ya está automatizada entonces tenemos un sistema donde se elabora el POA verdad porque a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales se llama POA verdad entonces se elabora el POA y de una vez se elabora la matriz de riesgos y el presupuesto se hacen estos tres grandes procesos ya están entrelazados en un sistema verdad entonces a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales es más fácil digamos para nosotros para nuestro departamento poder verificar que se cumpla la parte de la elaboración del instrumento de riesgos verdad porque esas si nos llegan en la totalidad nos llegan todas las oficinas centrales y las direcciones regionales esas si nos llegan para para nosotros revisarlas verdad hacer el análisis y demás a nivel de centro educativo pues no contamos con la cantidad de recursos para poder pedir las cinco mil matrices verdad al año entonces hacemos una muestra y pedimos unas setecientas entre setecientas y mil más o menos al año se piden se revisen y este se le devuelven al director con algunas observaciones en el caso de que tengan observaciones hay matrices que vienen ya completas y bien elaboradas entonces este no se no se les hacen correcciones pero en el caso de que requieran las correcciones se les devuelven a los a los directores es importante también que se les brinde un seguimiento semestral a los riesgos identificados y a las medidas para mitigarlos que ya las plasmamos esas medidas para mitigarlos ya las plasmamos en la matriz el formato de la matriz tiene una un excel y entonces tiene una hoja donde elaboramos la matriz y tiene otra hoja donde este hacemos el seguimiento y la hoja de seguimiento jala automáticamente unos datos de la matriz y este para que sea más fácil para los directores pues darle seguimiento a los riesgos y es importante que se puedan identificar los riesgos asociados a los a los procesos que se ejecutan en la dependencia y brindarle seguimiento la parte de los procesos pues eso es algo que estamos poco a poco haciendo a nivel institucional verdad entonces lo que hasta el momento verdad se ha ido trabajando con las oficinas centrales y creo que algunas direcciones regionales verdad van trabajando los compañeros del área de procesos la idea es poder llegar hasta los centros educativos verdad y poder hacer diagramarle los procesos y hacerle los procedimientos acorde al tipo de dirección que tenga cada centro educativo el tercer componente funcional son las actividades de control las actividades de control corresponde a las políticas procedimientos y mecanismos que se deben diseñar adoptar evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales para cumplir con las actividades de control se deben de establecer controles que abarquen todos los niveles y las funciones del área aquí es importante que puedan identificar los procesos más importantes las actividades más importantes dentro del centro educativo o de la dirección para que puedan implementar o establecer controles que les puedan ayudar es importante porque no se puede controlar todo entonces que se puedan identificar cuáles son las áreas o las actividades los procesos más importantes y implementar controles que nos vayan a servir para toda nuestra gestión es importante también como les decía elaborar y mantener actualizados los procesos y procedimientos de la dependencia a cargo como les dije ya vamos trabajando con oficinas centrales y direcciones regionales para hacer la elaboración de los procesos y procedimientos en la dirección de planificación elaboró ya unos lineamientos para estandarizar la forma en que vamos a diagramar y a elaborar todos esos procedimientos y es importante también que se haga el conocimiento de todo el personal cuáles son los procedimientos que tenemos actualizados y cuáles son los controles también que tenemos actualizados ¿verdad? Por controles me refiero a el control que usamos para la entrada y salida de los funcionarios el control que se lleva sobre el rendimiento académico de los chicos el control que llevamos sobre la asistencia al comedor controles que llevamos sobre la correspondencia que ingresa la correspondencia que sale si llevamos un control sobre el consecutivo de oficios todos estos controles que ya están ¿verdad? que son parte como de nuestras actividades diarias ¿verdad? No hay que inventar ahí un control super no sé fuera de este mundo ¿verdad? La idea es que puedan tener los controles que les ayuden con toda la gestión dentro de su área de trabajo el cuarto componente funcional son los sistemas de información ¿ok? los sistemas de información consisten en obtener generar procesar y comunicar en forma eficaz eficiente económica y con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales el sistema de información no es un sistema informático no el sistema de información son todos los documentos y todos los archivos digitales que tenemos con información que se genera de la gestión dentro de nuestro centro de trabajo llámese centro educativo oficina dirección ¿verdad? entonces la gente confunde y algunas veces me dicen pero es que yo no tengo ese sistema informático no no es un sistema informático es toda la documentación ¿verdad? toda la papelería que tenemos en las oficinas que ¿verdad? queda producto de nuestra gestión todos los archivos digitales que tenemos con información de lo que vamos de las actividades que se van realizando día a día para que tengan claro ¿verdad? un sistema de información no es algo ¿verdad? hay un sistema que inventó la NASA ni nada de eso por el estilo no no son documentos e información que tenemos en nuestro centro de trabajo y que se genera producto de todas las actividades que venimos haciendo día a día ¿verdad? ¿cómo podemos cumplir con el sistema de información con el componente de sistemas de información pues tenemos que organizar el archivo de gestión acorde a los lineamientos establecidos por el archivo central del MEP es importante también que yo les aclare el departamento de control interno no gira lineamientos de cómo archivar los lineamientos de cómo archivar los emite el archivo central del MEP ellos también dan capacitaciones y ellos son los que les pueden aclarar todas las dudas que tengan en cuanto a la forma de llevar los archivos algunas veces tienen dudas con formatos de ciertos documentos o expedientes eso las dudas se las puede aclarar los compañeros del archivo central porque siempre nos confunden y piensan que nosotros ¿verdad? el departamento de control interno emite lineamientos de archivo y no nosotros no emitimos lineamientos para archivar es importante también que la información que se genere en nuestro centro de trabajo pueda responder a las necesidades de los distintos usuarios ser de calidad confiable y oportuna ¿verdad? que si alguien que si yo llega a pedirme no sé la nota de uno de los chicos del centro educativo que ¿verdad? podamos tener la información ahí a mano y de forma oportuna poder brindarle la información a esa madre de familia que vino ¿verdad? o algún exalumno que necesita ¿verdad? alguna reposición de un título o demás pues tener toda esa información disponible ¿verdad? y para poder satisfacer pues la necesidad de ese usuario también hay que asegurarse razonablemente que la comunicación de la información se dé a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio ¿verdad? eso es importante ¿verdad? que podamos dirigir la información que se nos solicita al departamento o a la unidad o a la dirección que nos la solicitó ¿ok? en el caso de nosotros que les solicitamos matrices de riesgos pues que esa esa matriz no la puedan remitir a nosotros y siempre les damos un plazo para que nos puedan enviar esa información entonces es importante ¿verdad? que se pueda responder a la instancia que solicitó la información y en el en el plazo que se les que se les brinda y también es importante que puedan disponer de controles pertinentes para garantizar razonablemente la calidad de la información y de la comunicación aquí es muy importante que si tenemos un archivo de gestión ¿verdad? donde guardamos todos los documentos importantes de nuestra oficina de nuestro centro educativo no lo vayamos a poner donde le cae una gotera ¿verdad? porque sabemos que entonces la documentación se nos puede mojar ¿verdad? entonces sí es importante que puedan establecer controles o no vamos a tener ¿qué sé yo? el archivo de gestión ahí en cualquier lado ¿verdad? abierto donde cualquiera se pueda llevar documentos importantes y no los devuelva y después cuando lo vayamos a ocupar ¿verdad? es toda la locura entonces sí es importante ¿verdad? que puedan este disponer de algunos controles para la parte de la información que llevamos digital es importante que en la medida de las posibilidades cada X tiempo le hagamos un respaldo de información ya sea que lo respaldemos en otra computadora en la computadora del compañero ¿verdad? o que lo pongamos ahora que se usa mucho ¿verdad? que es más más este más ink que se sube a una nube o en un disco duro externo en un CD ¿verdad? en el ¿cómo se llama? en la medida de la posibilidad en lo que tengamos nosotros para hacer ese respaldo hacerlo cada cierto tiempo ¿verdad? para evitar que se nos vaya a perder información importante de de la gestión que realizamos ¿verdad? en el centro de trabajo algunas veces se se dañó el disco duro de la computadora y de y se fue toda la información que teníamos y no había un respaldo en ningún lado ¿verdad? entonces sí es importante que la información digital puedan hacerles respaldos periódicos y como les digo en CDs en discos duros en la nube en la computadora del compañero en una carpeta compartida ¿verdad? hay que buscar la opción más viable acorde a mis recursos y el quinto componente ¿verdad? del sistema de control interno es el seguimiento que son las actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema de control interno a lo largo del tiempo así como para asegurar que las medidas y los resultados producto de las revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud las actividades que tenemos que ¿verdad? mínimas que podemos implementar para cumplir con el seguimiento es brindar el seguimiento semestral al COA o al PAD ¿verdad? dependiendo de si es centro educativo oficina central o dirección regional seguimiento periódico a las actividades de control ¿verdad? es importante porque todos tenemos ¿verdad? una carga bastante de trabajo que a las los controles que tenemos establecidos en nuestra área de trabajo hacer una muestra por mes o cada dos meses o así ¿verdad? acorde a sus necesidades para este verificar que los controles que implementamos se estén llevando a cabo ¿verdad? y no en el momento en que vayamos a ocupar algún tipo de información de un control que habíamos establecido nos demos cuenta que de que hacía un mes dos meses se dejó de llevar ¿verdad? entonces es importante que puedan este ahí periódicamente a una muestrita de controles poder darle seguimiento complementar completar perdón anualmente la autovaluación de control interno a nivel de oficinas centrales y direcciones regionales anualmente se les envía el formulario de autovaluación de control interno a nivel de centro educativo hacemos y al igual que las matrices de riesgo una muestra de centros educativos para enviarles el formulario de autovaluación y también es importante que se emprendan oportunamente acciones preventivas o correctivas pertinentes para pertinentes perdón para fortalecer el sistema de control interno esto es que si en determinado momento nos damos cuenta que ahí se nos está como desviando un poquito y podemos ¿verdad? encauzar de nuevo entonces hay que tomar las acciones preventivas si hay para o correctivas ¿verdad? si hay algún control que no me está funcionando este entonces buscar cómo mejorar ese control si hay que eliminarlo se puede eliminar no hay problema ¿verdad? nada de lo del sistema de control interno está escrito en piedra ¿verdad? entonces es algo que nosotros podemos ir adaptando a nuestra necesidad si hay un control que no funciona pues podemos buscar cómo mejorarlo para que nos funcione y si hay que eliminarlo se puede eliminar y se puede sustituir por otro que si me vaya a funcionar ¿verdad? entonces es importante también que parte de ese seguimiento lo que me arroja es información para ver qué puedo mejorar qué no me está funcionando qué tengo que eliminar qué tengo que mejorar o qué tengo que implementar nuevo ¿verdad? entonces es importante también que ustedes tengan claro ¿verdad? que no todo está escrito en piedra y que el seguimiento nos permite hacer ese tipo de cambios lo que tenemos vigente al año 2022 para oficinas centrales y direcciones regionales el sistema de planificación integral que es el sistema por medio del cual se hace la planificación los riesgos y el presupuesto la guía para la elaboración del POA el SEBRI MEP que se actualizó en el 2021 y se le este incorporaron las recomendaciones que nos habían dado de la auditoría interna ¿verdad? y y de la Contraloría y también tenemos la guía para el funcionamiento del SEBRI en oficinas centrales y direcciones regionales que es lo que nos permite esta guía es el paso a paso de cómo completar los formularios de riesgos en el sistema de ESPI a nivel de centro educativo tenemos la guía para la implementación de control interno en centros educativos ahí este nos este nos da las pautas para cada uno ver lo que tenemos que implementar en cada uno de los cinco componentes funcionales ¿verdad? y información general también para este la implementación del control interno en los centros educativos tenemos la guía para la aplicación del SEBRI que es lo que nos permite es completar la matriz de riesgos ¿verdad? el paso a paso para completar la matriz de riesgos y también pues el SEBRI MEP este que actualizamos en el 2021 notas importantes es que ya las dependencias no deben confeccionar el expediente de control interno para no exceder su carga de trabajo pero eso sí se debe garantizar la implementación y seguimiento del sistema de control interno el expediente de control interno en algún momento se convirtió en un monstruo ¿verdad? lo que hizo fue como generar mayor cantidad de trabajo para los directores ¿verdad? entonces la idea es que ya no se se elabore eso sí toda la documentación que se genere producto de la implementación de control interno debe de quedar archivado en su archivo de gestión ¿verdad? entonces toda la documentación que se yo que las actas de reuniones pues eso ¿verdad? va ahí en el archivo de gestión a donde siempre van las actas no es que tienen que tener un apartado específico en el archivo de gestión que se llame control interno no si lo que tienen son actas de reuniones esas actas van en el espacio que le corresponde ir acorde al manual de procedimientos del archivo ¿verdad? los reportes de asistencia van en el apartado que indica el manual de archivo también las notas de los chicos van ahí en el apartado donde dicen que se yo los inventarios van en el apartado que les corresponde facturas de pagos y demás eso va en el apartado ¿verdad? acorde como dice el manual de gestión documental de los compañeros del archivo central ¿ok? y también es importante que tengan claro que no existe una lista predeterminada de eventos ¿verdad? para elaborar la matriz de riesgo sino que se deben de redactar tal y como pueden suceder en cada una de las dependencias o centros educativos los contactos de nuestro departamento bueno mi persona Tatiana Marín Corrales y tenemos tres compañeras más la compañera Viviana Mora Hernández la compañera Marielo Rodríguez Castillo y la compañera Charon Valladares Navarro tenemos el email que es controlinterno arroba mep.go.cr los números de teléfono y estamos en el décimo piso del edificio Torre Mercedes por si en algún momento andan por ahí y tienen alguna duda entonces pueden con gusto contactarnos y este y nosotros les ayudamos a aclarar las dudas que tengan eso sería este mi presentación del día de hoy perfecto Tatiana muchísimas gracias acá desde mi desde este lado yo voy a estar dándole apoyo a mi compañero Augusto con las consultas que tenemos algunas por acá acá nos consultan por ejemplo que cuando hablas de jerarca y subalterno como responsables del sistema de control interno a quienes te referís exactamente al director bueno el jerarca es la señora ministra verdad y este el titular subordinado son todas las personas que tienen este un puesto sí de jefatura con este personal a cargo y toman decisiones perfecto perfecto Tatiana luego también nos preguntan si toda persona tiene derecho a conocer la estructura del organigrama que ejerce el control interno en una escuela organigrama que ejerce control interno es que bueno control interno lo ejercemos todos verdad entonces en un centro educativo sería el director los administrativos los docentes verdad no hay como un organigrama organigrama hay verdad como para la estructura institucional verdad pero este a nivel de centro educativo pues como les dije control interno hacemos todos verdad no hay como un organigrama específico ok también nos preguntan si la matriz de riesgo es un documento de índole privado o público no este es un documento público como todos los documentos que se generan este desde nuestros puestos de trabajo verdad todos son son públicos a excepción de algunas denuncias y cuestiones ahí que que si son de carácter privado pero no son son públicos excelente también nos preguntan ese control de información debe llevarse tanto impreso como digital bueno hay información ahora con la cuestión de la pandemia con todo esta verdad el teletrabajo la virtualidad y demás si este se llevan pues archivos físicos y archivos digitales verdad de hecho desde el archivo central del MEP creo que también ya hay ciertas directrices de cómo llevar la parte de los archivos digitales entonces si usted lleva un archivo digital yo verdad creería que no debería llevarlo físico para no hacer como un un doble proceso ahí verdad de hecho el archivo nos da la opción de llevarlo de las dos formas perfecto también nos consultan si vamos a ver que dónde pueden conseguir el formato de la matriz de riesgo nos pueden escribir al correo de control interno arroba mep.go.cr y nosotros con mucho gusto se las enviamos ok poder repetirme la dirección la estoy poniendo por cualquier cosa en el chat también hay otra pregunta que nos hacen bueno sí acá también dónde podemos descargar el manual para centros educativos bueno sería igual solicitarlo al correo el correo electrónico ajá pueden solicitarlo el correo electrónico e igual nosotros tenemos un link de control interno en la página web del ministerio perfecto también nos preguntan dónde podemos encontrar la directriz para archivo digital eso tendrían que solicitárselo a los compañeros del archivo central déjenme para buscarles la dirección del correo de ellos es archivo central ajá arroba punto g o punto c perfecto y creo que con eso tenemos cubiertas todas las preguntas solo dame un segundo para revisar en el facebook si no tenemos alguna otra pregunta porque también por ese medio siempre nos hacen algunas consultas perfecto dice vamos a ver aquí están los comentarios si acá nos hablan de gestión del archivo no creo que todo todo por este lado también está súper bien acá una compañera nos hacía el 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 nos aclaraba verdad el organigrama orgánico funcional que establece el orden físico del control interno natalia o yo y yo creo que con eso vamos a ver yo creo que ya con eso más bien estamos y logramos atender todas las que nos estuvieron preguntando sobre sobre acá en la plataforma entonces con eso yo más bien le devuelvo la palabra a mi compañero gusto agradeciéndole a usted Tatiana y también acá la pregunta que nos hacen es si podríamos compartir la presentación normalmente nosotros colocamos todas las presentaciones en el sitio web de juntas verdad que vimos al inicio entonces Tatiana no sé si usted tendría bien compartirnos la presentación para colocarla en la página claro yo les puedo dar la presentación para que la puedan colocar con mucho gusto y agradecerles también el espacio y verdad y el interés en el tema y ponernos a las órdenes de todos que ahí bueno ahí en la en la presentación les quedan los nombres de nosotros por cualquier cosa y cualquier duda o aclaración que necesiten con mucho gusto nosotros muchísimas gracias Tatiana para que sepas acá han estado piropeando mucho la presentación porque si dicen que fue muy al punto muy buena verdad entonces que el tema es muy importante y que también te agradecen muchísimo por acá entonces con eso Augusto te paso la palabra y muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Carla muchas gracias también Tatiana y Sadie por acompañarnos hoy y a todas las juntas que nos acompañaron más de 200 personas inscritas por acá vía Zoom así también como las personas que nos acompañaron vía Facebook que fueron más de 40 bien activas escuchando toda su exposición y de parte de la fundación agradecerles también comentarles que este mes de noviembre estamos realizando también más capacitaciones si no me equivoco viene ya la última del año verifican el dato para que lo tengan ya anotadas las juntas para acompañar nos queda una la próxima semana así justo perfecto ya saben el próximo miércoles 9 a la 1 de la tarde para que nos acompañen en la última capacitación de este año y nos estaremos también recordando todas las herramientas que tenemos para los miembros de Junta del País así como los proyectos de parte del MEP y de la Fundación Caricarco de parte nuestra muchas gracias y damos por finalizado la sesión hasta luego muy buenas tardes muchas gracias 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 gracias